Buen día, para informarles de la explosión en una parroquia en la capital de Querétaro. Durante las primeras horas de este 12 de diciembre y durante los festejos a la Virgen de Guadalupe en la capital de Querétaro, se registró una explosión a las afueras de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, que dejó heridas a 12 personas, una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital. De acuerdo con los reportes, la conflagración se habría registrado por mal uso y manejo de artificios pirotécnicos sin las debidas medidas de protección. En el lugar, se pudo conocer que los primeros cohetes estallaron de manera normal. Sin embargo, los siguientes quedaron atorados, provocando la onda expansiva que afectó a varios feligreses al interior de la parroquia y ocasionó daños a varios vehículos estacionados. La explosión en el traspatio de la parroquia dejó como saldo 12 personas lesionadas, 8 femeninos y 4 masculinos, de los cuales uno fue trasladado en calidad de grave al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 22 años de edad y con quemaduras de segundo grado en cara y extremidades superiores. Además de una mujer de 22 años con corte en la nuca, otra mujer de 52 con corte en la frente, un masculino de 37 con lesión en el área del abdomen, masculino de 38 años con quemaduras y laceraciones en cabeza, masculino de 22 años con quemaduras en 80% de su cuerpo, persona encargada de encender la pirotecnia. Camalistas de Protección Civil del municipio de Querétaro, en coordinación con paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, brindaron la atención a los lesionados en el lugar. En tanto, bomberos de Querétaro, con elementos de la Policía y Personal de Protección Civil, realizaron la revisión en la azotea, traspatio y oficinas de la parroquia, localizando 14 gruesas de cohetes, 980 piezas, 3 bombas de 3 pulgadas y 2 paquetes de chisperos, quedando a cargo el material personal de inspección municipal. En el lugar se localizaron 10 vehículos estacionados en el traspatio de la parroquia, en su mayoría con daños en sus cristales. Al interior de la parroquia, azulejos rotos, desprendimiento de azulejos en el techo, daños en dos puertas, además de afectación en cristales de domicilios y vehículos estacionados en inmediaciones. Elementos de la 17ª Zona Militar se hicieron presentes en el lugar para constatar del reporte. Para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida, corresponsal desde Querétaro. La 17ª Zona Militar